ahí estamos viendo imágenes de alex lee ahí estamos viendo imágenes de alex lee claro que si el ex alcalde el alcalde saliente de colón que está siendo detenido por unidades de la fuerza pública de panamá por la policía nacional ahí estamos viendo lo que va arrestado supuestamente pensaba salir de panamá alex lee claro que si hay papá ya están empezando a caer señoras y señores las redes sociales están que explotan el alcalde el ex bueno el alcalde saliente todavía no ha terminado su periodo se dirigía hacia medellín tiene una denuncia de especulado como que se va del país eso es lo que dice en la fuente estamos investigando y seguiremos en desarrollo con esta noticia alex lee detenido imágenes exclusivas la detienen al alcalde alex lee en el aeropuerto de tocumen ahí lo estamos viendo el comentario es que fue detenido en la tarde de este jueves en el aeropuerto internacional de tocumen y entonces ahí estamos viendo las imágenes exclusivas esto acaba de suceder esto está que arde mi gente que va a pasar vamos a darle seguimiento lo han detenido para una investigación se dirigía a salir del país supuestamente con destino a colombia pero fue detenido y está a órdenes de las autoridades competentes vamos a ver qué pasa yo no para